Hoy es un vídeo de aceites, pero aceites especiales para pieles secas. Y me vais a preguntar por qué me presentas tú, que tienes una piel de mixta grasa con tendencia a acné, pues aceites para pieles secas. Pues si tenéis curiosidad por qué y cuáles son, quedaros que ahora empiezo con el vídeo. ¡Hola beauties! Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo domingo. Ahí abajo os recuerdo que tenéis un botoncito rojo, podéis darle a suscribir y también tenéis una campanita, que ahora YouTube ha cambiado un poco, por lo menos cuando lo accesáis desde los móviles, que tenéis que elegir qué tipo de campanita queráis, pues miradlo bien, porque no sé, han hecho unos cambios que siempre y cada vez nos complica más la vida. Y bueno, si queréis que os avise cuando voy subiendo los vídeos, pues mirad ahí y activad la campanita. Y hoy empiezo con los 5 aceites para hidratar y recuperar una piel seca, descamada, irritada, sensible, vais a ver cuáles son y para qué se usa cada uno. Y os digo eso y os presento esto, hago este vídeo también porque algunas de vosotras me lo habéis pedido y porque tenía el interés de hacer algo diferente para pieles diferentes, porque tengo en casa a mi madre que siempre ha sufrido de una piel sensible, una piel seca, a veces descamada, a veces irritada y siempre ha buscado el producto ideal para recuperar su piel. Y casi siempre os puedo decir que ha llegado a la conclusión que lo que hace el aceite no hace ninguna crema, por lo menos en su caso. Y hoy he hecho una recopilación de 5 aceites espectaculares para una piel seca y así que empezamos. El primer aceite que os quiero presentar es el aceite de aguacate. El aceite de aguacate se saca de la pulpa, del fruto, por tanto es un aceite natural, extra fino que se absorbe enseguida, se utiliza para las pieles secas y descamadas. Así que si tenéis problemas de descamación, deshidratación para una piel seca, este aceite es extraordinario, también se utiliza y es recomendable para las pieles que tienen encemas. Se utiliza muchísimo en tratar estos tipos de problemas, evidentemente no se irá, pero sí que os mejorará el aspecto de vuestra piel y aparte os dará una luminosidad que siempre habéis buscado por ser una persona con piel seca. Luego el segundo aceite, también empieza con A, es el aceite de albaricoque. Este aceite se saca del hueso del fruto. Es un aceite que hidrata muy muy bien la piel, es un aceite bastante transparente y puedo decir inoloro. Se parece muchísimo al aceite de almendra, de hecho muchísima gente por ser más económico utiliza el aceite de albaricoque en vez de aceite de almendra. Tiene unas propiedades tremendas para las pieles secas e irritadas, además de proporcionar muchísima calma y desinflama las zonas afectadas de la piel. Por tanto, si tenéis ese problema de una piel irritada y aparte seca y no habéis encontrado el producto ideal, iros a probar este aceite de albaricoque. Es un aceite que se absorbe bastante rápido, no tanto como el de aguacate, pero sigue siendo un aceite que se absorbe rápido por la piel. Y como una pequeña paréntesis, es un aceite ideal para una piel irritada y para calmar una piel tan fina y tan sensible como la piel de bebé. Así que si tenéis un bebé pequeñito en casa, tenedlo en cuenta que es un aceite ideal para el masaje de la piel irritada. Y como no, vamos a llegar al aceite de almendra que muchísimos de vosotros lo conocéis y seguro lo tenéis en casa o lo utilizáis. Es un aceite casi inoloro, transparente, muy muy fino al tacto y al aplicarlo en la piel la deja muy muy suave. Vamos, es un aceite exquisito, por decirlo así. Hidrata en profundidad la piel y es un aceite muy muy recomendable para pieles sensibles que no aguanta cualquier tipo de producto en su piel. Y hemos llegado al siguiente aceite que es el aceite de argán que seguramente este también es muy famoso y algunos de vosotros seguro lo tenéis en casa porque es un aceite que se ha utilizado muchísimo en la hidratación de la piel por las mujeres árabes. Es un aceite muy común en este mundo árabe y es un aceite que hidrata tanto la piel como el cabello, ¿vale? Es famosito para utilizar para las dos cosas. Es rico en vitamina E. Si no lo sabíais, es un aceite vegetal que se fabrica y se saca de los frutos vegetales de argania, ¿vale? Por aquí os voy dejando fotos para que veáis de lo que estoy hablando. El aceite de argán también nutre, hidrata, regenera la piel, se absorbe muy rápido y no deja una sensación pegajosa. Que eso, además, es muy importante, sinceramente siendo un aceite. Es excelente, teniendo en cuenta todo esto, es excelente para los labios agrietados también. Entonces, es un aceite que mi madre realmente lo utilizaba mucho en invierno para recuperar la sequedad de la piel, hidratarla, nutrirla, repararla por el aire ese frío y por la nieve, porque yo vengo de una zona donde sí que es invierno, ¿vale? Entonces, los labios son más agrietados, por tanto, es un aceite que lo puedes utilizar en toda tu cara, incluido los labios, manos, cuerpo, absolutamente todo. Es un aceite excelente. Y como último, el aceite que, uff, eso es súper, súper actual. Se utiliza muchísimo, en especial para mujeres que quieren evitar las estrías si están embarazadas, que es el aceite de rosa mosqueta, que es un aceite que se obtiene del fruto de rosa mosqueta, que es un fruto que proviene del chile, y es un producto excelente para regenerar la piel, evitar las estrías, evitar la aparición de las arrugas, mantener una piel luminosa, firme, hidratada a la vez, porque combate la sequedad también, porque este es un vídeo para la piel seca. Y también es de tener en cuenta que es un aceite que se puede utilizar para todas las edades, ¿vale? O sea, seas joven, seas más mayor, sea en la flor de tu vida, es un aceite que se puede adaptar perfectamente para tu piel si buscas recuperar, regenerar, hidratar y también combatir estos signos de la edad. También es un aceite que se utiliza muchísimo para las pieles que llevan cicatrices, porque ayuda muchísimo a mejorar ese aspecto que pueden tener o los problemas que pueden tener la piel. Por tanto, es un producto excelente para las pieles con problemas cutaneas, heridas, cicatrices, porque ayuda en recuperar el aspecto de vuestra piel y además de eso, es un muy buen hidratante. Vamos, espero que este vídeo os ha ayudado en elegir el aceite adecuado para vuestra piel, para vuestra edad. Os puedo decir que todos estos han sido probados, que mi madre siempre tira por uno o por otro, va probando también, seguramente más adelante os haré una recopilación de otros productos para pieles secas, porque ahí tengo yo a mi madre que me puede ayudar y decirme qué es lo que le ha ido bien durante toda su edad. Puedo decir que mi madre tiene una piel excelente, también tengo algún que otro vídeo, no sé si no tengo dos vídeos donde aparece mi madre, así que lo dejo por aquí como sugerencia si queréis ver. Mi madre se está acercando a los 70 años, así que os podéis dar cuenta cómo es el aspecto de su piel teniendo en cuenta que tiene una piel súper, súper seca. Bueno, nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo. Hasta entonces, os mando muchísimos, muchísimos besos y os deseo una feliz semana. ¡Adiós!